¡Claro, caminito, criollo, florido y soleado! ¡Compañero volvado, vos me viste pasar! Mientras los patos abrigos que salen en negro Como dulce consuelo, su verde saludo me hacían llegar Cruzando montes y valles, coronas medían mi pobre carrega Con su carga de esperanza, las ruedas le hacían ardiendo la brecha Como yo atravesaba la altura del valle, de lenta comiente Una concorra naciente, de dulce impulso para no soltar Por el desayullito, a veces tus ojos se saben mirar Y así que fui su casita de puro ceroso, me sobró el pandero Para contar el chimposo que traigo en mi apego, mil cuentas de amor Para tu pelo una cita que llevo escondida de lindo color Para su palestritor, para sus ojos, un gran cristal Y pa' su blanca regal, el criollo que canta Tiene que cantar Claro, cabrito criollo, florido y soleado Yo quiero que se asombre, cuando ella me nombre Al verme llegar Siempre está el balcón Con su flor y su sol Tú no estás, faltas tú O mi amor O mi amor O mi amor O mi amor Ah Gracias.